¡Suscríbete! 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 El inicialista de Toronto va a tener que impactar la decisión de su futuro, pero eso de una manera importante. Vladimir Guerrero Jr., en estos momentos, uno de los bateadores más calientes de la temporada en curso, en todas las grandes ligas, no solo en la liga americana. Un par de años en los que la producción no se asemejó a lo que él logró en el 2021, o sea, 2023, 2022 y 2023, para Vladimir Guerrero Jr., no fue lo que vimos de él en el 2021, pero en este 2024, Vladimir Guerrero Jr., controversial, podemos llamarle así, o de gran odio hacia los Yankees de Nueva York, su padre paró esa situación de Vladimir Guerrero Jr., y vamos a ver cómo fue Vladimir Guerrero Jr. en el 2021 con Toronto, que fue su tercera temporada en grandes ligas. En el 2021, él batió para un promedio de 3.11 y remolcó 111 carreras, conectando 48 honrones. Todas esas cifras son tope para él en una carrera, en una temporada, corrijo. 111 remolcadas en el 2021, su mayor cantidad, 48 cuadrangulares, su mayor cantidad, 3.11 de promedio, su mayor promedio, sin incluir el de esta temporada, que no ha finalizado y lo tiene 9 puntos por encima de ese promedio del 2021. Él está batiando 3.20 y ha remolcado un total de 85 carreras. Él está a 26 de su récord para una temporada y tiene 27 honrones, muy lejos de los 48 que él conectó en el 2021. Se ha calentado Vladimir Guerrero Jr. después de un inicio lento en el 2024, y esta es su última temporada para el dominicano nacido en Montreal. Repito, 3.20 de promedio, 27 honrones y 85 remolcadas para Vladimir Guerrero Jr. Lo que más uno pensaba era que Vladimir podría ser cambiado en la fecha límite de cambios en esta temporada, pero con lo que ha mostrado y como él está redondeando sus números en este 2024 y lo caliente que está en este momento, el conjunto de Toronto va a tener que tomar una decisión. Si le da una extensión contractual a Vladimir Guerrero Jr. antes de que termine la temporada, o debo decir, le ofrece una extensión contractual para que si llegan a un acuerdo, Vladimir podría convertirse en un Blue Jet para el resto de su carrera. Si lo dejan convertirse en agente libre y tratan de contratarlo como agente libre, o si definitivamente pueden hasta cambiarlo, ¿verdad? En esta temporada todavía no están vetados los cambios. Y Vladimir Guerrero Jr. podría ser una pieza de importancia para varios equipos si Toronto decide salir de él. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Vamos a darle seguimiento a esa situación de Vladimir Guerrero Jr. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Farmacia La Amistad. Nos surtimos con los mejores laboratorios del mundo. Farmacia La Amistad. Estamos ubicados en la avenida principal, esquina calle Los Almácigos. En La Canela, cerca del parque municipal. Ahí está Francisco Eumí Liz, el líder. 809336-0457, nuestra vía de comunicación. Farmacia La Amistad. Llegamos además cortesía de Jamape Serrano Cigar. El cigarro. Una presentación y una calidad insuperable. Ahí está mi amigo Jaimito Peratti, mi tocayo Carlos. Jamape Serrano Cigar. Rafael Debert alcanzó los 200 cuadrangulares como miembro de Boston. El dominicano se convirtió en el jugador más joven en la historia de la franquicia de Boston en alcanzar los 200 cuadrangulares. En la jornada de ayer, se convirtió en una historia para Boston. El antesalista dominicano Rafael Debert. Ahí está la información. Jugador más joven en Boston en conectar al menos 200 cuadrangulares. Lo conectó con 27 años y 306 días. El jugador más joven en la franquicia. Rompiendo la marca que fue impuesta por Jim Rice, quien lo hizo con 28 años y 62 días. Debert es el tercer pelotero nacido en República Dominicana más joven en alcanzar 200 cuadrangulares en grandes ligas. Ubicándose detrás del futuro miembro, el Salón de la Fama de Cooperstown, Alberto Pujols. Que lo hizo a los 25 años y 257 días. Y también con el inmortal del béisbol, Vladimir Guerrero Senior. 27 años y 181 días tenía Vladimir Guerrero padre cuando alcanzó su cuadrangular número 200. Le quitó el tercer puesto, Rafael Debert, al también dominicano Manny Ramírez. Que dio su cuadrangular 200 cuando tenía 27 años y 314 días de nacido. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Hay que decir que en Boston, Debert es el décimo primer jugador con al menos 200 honrones y 250 dobles en la historia de la MLB. No en Boston, corrijo. En la historia de la MLB, el dominicano Rafael Debert es el décimo primer, o sea, el jugador número 11. Con al menos 200 cuadrangulares y 250 dobles. Eso es en la historia de la MLB. Lo dio teniendo 27 años o menos. Pero, como zurdo, se une a Ken Griffey Jr., Mel Oat y Hart Trotsky como los únicos en la historia en lograr la hazaña ya mencionada. Y con la mencionada edad. Felicidades para el dominicano Rafael Debert. Es por eso que somos el MVP. Recuerden que llegamos cortesía de Ferretería AA. Vendemos todo tipo de materiales de construcción, a los mejores precios y de la mejor calidad. Ahí está Henry Minaya, cariñosamente el doctor, el vejo, en la ferretería AA 809-336-1030, nuestra vía de comunicación. Avenida principal, cerca del puente de Aurora en La Canela. Le informa el doctor Henry Minaya, el vejo, que tiene solares a la venta desde 200 metros cuadrados en adelante. A 1.500 pesitos el metro cuadrado. En la cercanía, alrededor del centro de La Canela. Eso es una ganga, aproveche, que en menos de seis meses, el metro cuadrado, ahí va a costar el doble, 3.000 pesos. Ahora usted lo puede adquirir a solo 1.500 pesitos. Marque ahora mismo, 809-336-1030. Ferretería AA. Ahí está Henry Minaya, cariñosamente el doctor, el vejo. Llegamos a ustedes, cortesía de José Checo Ureña, el de los grandes eventos. José Checo Ureña, histórico, lo que voy a compartir con ustedes ahora. Histórico. Danny Jensen se convirtió en el primer jugador en la historia de las grandes ligas que batea para los dos equipos en un mismo partido. Todo tiene una explicación. Muchos pensarán, comenzó el juego, lo cambiaron de equipo al equipo contrario y ahí mismo pudo entrar como emergente en su nuevo equipo. No. Y eso no hay forma. Porque es raro, bueno, ha pasado, no muchas veces, que en el medio de un partido se le informa al jugador que fue cambiado a otra franquicia y tiene que salir del juego. Pero no ha sido al equipo contrario. Eso no podría haber pasado, pero yo no conozco que haya pasado. Ahora, ¿cómo se convirtió Danny Jensen en el primer jugador en la historia de las grandes ligas en jugar para los dos equipos que se estaban enfrentando en el mismo partido? Este fue un partido entre Boston y Toronto, que fue aplazado por lluvia el pasado mes de junio. El receptor de Boston, Danny Jensen, se convirtió, repito, en el primer jugador en la historia de las grandes ligas en aparecer en el mismo juego para ambos equipos. Él entró por Boston hoy al partido. Ese partido fue aplazado desde, se estaba jugando en junio y fue aplazado. Y él estuvo con su equipo, ¿verdad? Toronto en esa ocasión. Era su receptor. Luego él fue cambiado. Él fue cambiado al conjunto de los medias rojas de Boston. Y hoy, cuando ese partido se celebró y ya finalizó, en breve hablaremos de eso, él entró a jugar por el conjunto de Toronto, su nuevo equipo. Ahí entonces jugó en el mismo partido para los dos equipos que se estaban enfrentando. Ahí está la explicación a este hecho histórico. Cuando el receptor Danny Jensen hace historia. Y se convierte en el primer jugador en la historia de las grandes ligas en jugar en un mismo partido para los dos equipos que se enfrentaron. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Gigantes de Miami. El mejor equipo de softball y por mucho de todo Estados Unidos. Ahí está mi amigo Junior Sancé, presidente y gerente general. Gigantes de Miami. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, no se preocupen. Está Papo Juca, es lo mismo. Sahoma, Ureña, licor. Los Phillies de Filadelfia, en otra información de grandes ligas, activaron al lanzador zurdo, Rangel Suárez. Ahí está la información. Y abrieron con él ya el pasado sábado contra Kansas. Después de activarlo desde la lista de lesionados de 15 días. El zurdo Rangel Suárez. Frente a Kansas. Suárez de 28 años. Había estado fuera desde el 23 de julio. Por dolor en la espalda baja. Fue elegido al Juego de Estrellas por primera vez. Este año ha perdido cuatro de sus últimas cinco decisiones. Y la última vez que ganó fue el 8 de junio. Si aquel debe venir con la mentalidad de cambiar lo que le ha pasado en los últimos partidos. A pesar de eso, él tiene 10 victorias, 5 derrotas y una efectividad por debajo de los 3 puntos. 2.87. Y se enfrentó a Kansas por primera vez el pasado sábado. Y vamos a ver cómo le fue frente a Kansas por primera vez en su carrera. Y cómo le fue desde su llegada, desde la lista de lesionados de 15 días. Le adelanto, ganó su partido. Rangel Suárez. Ahora tiene 11 victorias y 5 derrotas. 5 entradas de 4 indiscutibles. Permitió una carrera que fue limpia, otorgó un boleto, ponchó a 6 y bajó su efectividad a 2.82. Él está envuelto en una temporada y le llega a Filadelfia en un buen momento. Los Phillies están prácticamente cómodos en su división. Pero el conjunto de Atlanta ha estado amenazando y acercándose a los Phillies por la punta de la división este de la Liga Nacional. En buen momento llega Rangel Suárez. El de Carola, Venezuela, que debutó en Grandes Ligas en el 2018. Solo ha jugado en su carrera para los Phillies de Filadelfia. Y su mejor temporada es la que él está teniendo. Más cantidad de victorias, 11 y todavía resta. Promedio, 32 partidos para que termine la temporada. 11 y 5. Había ganado 10 partidos en el 2022 cuando perdió 7 y terminó con una efectividad de 3.65. Él ganó 6 y perdió 1 en su segunda temporada en Grandes Ligas en el 2019. Y tuvo 3.14 de efectividad. El PIB. Su mayor cantidad de ponches en una temporada fue en el 2022 cuando ponchó a 129. Él ha ponchado a 122 en esta temporada. O sea que él va a romper su propia marca de ponches para una campaña. Que es de 129 en el 2022. Por eso es que somos el MVP deportivo de la tarde. Argumento deportivo. Recuerden que llegamos cortesía de Jetpack. Envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack, Zahoma, está Banca Mavi. La que más pronto paga. Yo no juego aquí ni juego allí. Yo juego en Bancas Mavi. Llegamos cortesía de Cazador de Sueños. Un cigarro con puro sabor criollo. Cazador de sueños. Ahí está Junior Salsé, propietario. JC Joyería. La joyería que todos prefieren. Estamos ubicados en No Carolae. Servicio exquisito. De primera. Responsabilidad y buenos precios. El mejor oro de todo Estados Unidos se usa en JC Joyería. Ahí está Karina Torres, propietaria. Corrijo, administradora. Javier Morel, propietario. JC Joyería en No Carolae. La joyería que todos prefieren. En otra información de Grandes Ligas, Wilson Contreras, receptor del conjunto de los Cardenales de San Luis, se fractura un dedo. Wilson Contreras sufrió un pelotazo en la mano e ingresará a la lista de lesionados por segunda vez en la temporada de receptor de San Luis. Wilson Contreras, eso es una baja muy sensible para un equipo de San Luis, que si bien no tiene nada que buscar en su división, ellos todavía no han cedido en la lucha por los comodines de la Liga Nacional. Eso es una baja muy sensible para el conjunto de los Cardenales de San Luis. El de Puerto Cabello, el de Puerto Cabello, Venezuela. Wilson Contreras, que está bateando en este momento dos sesenta y dos con quince jonrones y treinta y seis remolcadas. Repito, una baja sensible para un equipo como San Luis, que siempre he dicho, se la arregla para estar metido en el dinero. San Luis desde que salió Pujols de los Cardenales, su figura principal San Luis sin grandes inversiones ha estado metido en el dinero todo el tiempo, de hecho en este momento los Cardenales están a 10 partidos de Milwaukee en la división central 10 partidos es mucho Milwaukee será el primer equipo en ganar Banderín y por ende clasificar a post temporada en este 2024 pero si vamos a los comodines de la liga nacional el caso es diferente el caso que presenta San Luis que está a 10 de Filadelfia en el este es muy diferente a lo que ellos presentan en su lucha por uno de los comodines de su liga ellos están a 5 partidos para mi no van a clasificar pero yo todavía he dejado ahí a San Luis junto con San Francisco que también están a 5 partidos y ellos dos no tienen tanto tráfico solo tienen delante a los metros de Nueva York y a los bravos de Atlanta que ocupan el tercer comodín en este momento o sea están a 2 y medio debo decir a 3 y medio del conjunto de Atlanta no a 5 partidos de Atlanta por el tercer comodín y eso no es mucho usted logra coordinar ahí simultáneamente dos derrotas de Atlanta con dos victorias de San Luis y ya están a 3 partidos ahora si es viceversa y es Atlanta que gana 2 y San Luis pierde 2 entonces se van a 7 es una situación difícil ya cuando restan un total de 32 partidos la mayoría de equipos han jugado 130 partidos de hecho hay equipos como San Diego que han jugado 132 partidos y solo les restan 30 si a algunos equipos les restan 30 a otros les restan 32 entonces promedio restan 31 partidos para que finalice la temporada en breve yo estaré hablando del stand y vamos a ver si yo estaré añadiendo a otros equipos que ya no tienen posibilidades más que matemática porque descalificado de manera debidamente descalificado hasta el momento hay un equipo vamos a ver si en el fin de semana otro equipo fue descalificado los medias blancas de Chicago que pertenecen a la división central de la liga americana están debidamente descalificados ya perdieron anoche su partido número 100 tienen 31 victorias 100 derrotas el peor récord de las grandes ligas entonces otros equipos que pronto estarán descalificados pero todavía tienen esperanza matemática pero más que matemática nada es el conjunto de Miami Miami próximamente estará descalificado y también el conjunto de Colorado son los próximos dos equipos que estarán descalificados hay equipos que tienen repito posibilidades matemáticas pero que uno sabe que no van a clasificar el caso de Tampa el caso de Toronto el caso de Boston hablo por su división estos tres equipos del este de la americana también tenemos por ahí a Detroit podemos incluir a Texas Oakland y los angelinos de Los Ángeles pero por sus divisiones ahorita yo hablaré de los comodines quienes no tienen esperanza ya ni por su división ni por los comodines y quienes todavía tienen oportunidad por su división y no por los comodines y quienes tienen oportunidades por los comodines no así por sus divisiones es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde estuvo lanzando la máquina japonesa Choeni Otani por primera vez desde que se realizó la cirugía Tommy Young Otani lanzó desde el montículo por primera vez realizó 10 lanzamientos en el bullpen del Doi Stadium él no va a estar disponible para lanzar en esta temporada a menos de que haya un giro dramático verdad y que los Doi en post temporada prefieran también usarlo lanzando pero yo pienso que que él no va a estar disponible sino más que para la próxima temporada como jugador de doble vía la sensación japonesa el jugador más rápido en la historia de las grandes ligas en unirse al club de los que han conectado el 40-40 40 cuadrangulares 40 robos y el sexto Doiet que lo hace lo hizo en su juego número 126 de la temporada vamos a ver si él puede colarse al 50-50 el hombre del contrato más voluminoso en la historia de deporte 700 millones por 10 años un promedio de 70 millones por temporada obvio ese contrato tiene su grosor de beneficio por sus funciones como jugador para Chovenio Tani en los últimos años de la temporada de hecho él tiene 680 millones diferido para cobrarlo después que finalice el contrato solo va a cobrar 20 millones desde este año que es su primero en el contrato hasta los próximos 9 años más eso para darle flexibilidad a la nómina de los Doiet que han hablado que podrían ir detrás de Juan Soto ay mi madre si los Doiet en este momento es un equipo favorito para ganarlo todo ustedes se imaginen una próxima temporada con el mismo equipo y súmele a Juan Soto eso sería un duro golpe para los padres de San Diego Arizona para mencionarles dos equipos del oeste de la liga nacional que han estado involucrándose en los últimos años las últimas temporadas con los Doiet que han implantado una dinastía en el oeste como lo ha hecho también Houston en el oeste pero de la liga americana Houston que comenzó muy mal pero Houston ha venido de menos a más más y ya están al frente de la división y todo indica que van a clinchar su banderín es por eso que somos el MVP ingresó en otra información de grandes ligas Barry Bond al salón de la fama de los piratas de Pittsburgh Barry Bond se dice en paz con su legado al ingresar al salón de la fama de los piratas de Pittsburgh e insistió en que no piensa en otro salón de la fama ahí están los números suficientes para entrar 10 veces al salón de la fama del béisbol de las grandes ligas hablamos del rey de los cuadrangulares 762 cuadrangulares la mayor cantidad para un jugador en grandes ligas se marchó a San Francisco desde los piratas antes de la temporada de 1993 y parecía predestinado a llegar a ese equipo tomando en cuenta sus vínculos con el área de la bahía Barry Bond cumplió 60 años el mes pasado llegó a los piratas en 1986 como un joven pelotero de 21 años se convirtió en el catalizador de una recuperación de la franquicia de los piratas los piratas ganaron tres títulos consecutivos de la división este de la liga nacional desde 1990 al 92 un periodo en el que el jardinero Barry Bond ganó los premios dos de sus siete premios al jugador más valioso de la liga nacional un récord un récord es por eso que nosotros somos el MVP cuántos cuadrangulares de los 762 que conectó Barry Bond fueron con los piratas 675 y ahí se robó 251 bases una combinación de poder y velocidad demostrada ahí con 175 cuadrangulares y 251 bases robadas que ahora uno ve un círculo más amplio pero aún todavía reducido y aquellos que combinan velocidad y poder podemos mencionar Choenio Tani yo me atrevo a mencionar a Eli de la Cruz primero a Fernando Tatis tercero antes antes de Fernando Tatis tercero Ron Aracuña júnior o sea el círculo me gusta también ese círculo José Sirí José Sirí por ese círculo se ha ampliado esos peloteros con esa característica de velocidad y poder pero aún sigue siendo un círculo pequeño es raro usted ve esa combinación de poder y velocidad en un mismo jugador es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde recuerden que llegamos cortesía del ayuntamiento de Santiago Ulises Rodríguez tu alcalde Santiago está en buenas manos por eso Santiago se transforma Ulises Rodríguez tu alcalde partido revolucionario moderno ser servicio de electricidad y energía renovable farmacia la amistad ahí está Francisco Eumilis el líder farmacia la amistad vamos a una pausa de comerciales cuando retornemos no se muevan más informaciones deportivas de primera aquí en el MVP la visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa san jose tu mano amiga desde el inicio de la gestión de nuestro alcalde Ulises Rodríguez hemos venido realizando diferentes tipos de operativos tanto de recolección de escombros poda como intervención y limpieza de cañada tenemos alrededor de 1200 empleados para el envejecimiento de la ciudad de Santiago agradecida con el alcalde ya que nos ha traído soluciones no a una sino a todas las comunidades de la zona azul muchísimas gracias alcalde en estos dos meses realmente usted ha hecho lo que no se hizo en ocho años realmente está muy huepa en este momento podemos decir que tenemos una persona que está gestionando pero gracias a dios Ulises está dando la cara y está resolviendo con la comunidad prometimos que el cambio llegaría a Santiago Santiago merece más y llegó su turno la nueva historia inició juntos haremos de esta provincia el primer Santiago de América Santiago se transforma en Carolina del Norte está JC Joyería la joyería que todos prefieren donde encontrarás las mejores variedades de anillos cadenas y todas clases de prenda JC Joyería llama al 919-867-9936 en Carolina del Norte con las finas atenciones de Karina Torres JC Joyería la joyería que todos prefieren no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Stoa ubicado en el 112-04 de la 37 avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Stoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Stoa 112-04 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis 718-255-1050 Zahoma Zahoma Liquor Stoa está usted con Argumento Deportivo bueno gracias Cristopher Peña de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga Alex Rodríguez en otra información de Grandes Ligas honrado de volver a ser parte de los Yankees de Nueva York los Yankees reunieron sus leyendas bueno la primera aparición de Alex Rodríguez en el día de los veteranos el pasado sábado y fue especialmente notable para Alex Rodríguez la última vez que Alex vistió la camiseta a rayas fue el 12 de agosto del 2016 el día de su último partido en Grandes Ligas Alex Rodríguez ahí estuvieron varias leyendas de los Yankees estuvo con Alex Rodríguez de regir de hecho Alex Rodríguez habló sentado entre de regir y Ergie Burnett estuvo conversando con la prensa en medio de ellos dos por ahí estuvo Mariano Rivera y Joey Girardi el manager del equipo en el 2009 ese 2009 los Yankees fueron a la mundial y perdieron no le ganan a Filadelfia 2009 si ahí entrevisté yo exclusivo Alex Rodríguez el último campeonato en el 2009 de los Yankees la última vez que ganaron una serie mundial la franquicia también estuvo el juez Aaron Jones el capitán de los Yankees y Alex Rodríguez se sintió bien reunido entre Yankees veteranos en lo que los Yankees llaman el Old Time Day tiempo el día el tiempo de los viejos robles podemos decirlo así el viejo día del tiempo que el inglés tú lo escribes de una manera o tiempo viejos podemos también decirlo así pero se reunieron los veteranos de los Yankees y ahí estuvo feliz Alex Rodríguez Alex tuvo mucho problema con los Yankees de hecho Alex tuvo mucho problema con MLB para mí el mejor pelotero del mundo Alex Rodríguez si así como usted lo escucha olvídese de Beiru o Tani Alex Rodríguez que el hombre hacía de todo Alex cuántos fanáticos en época de Alex Rodríguez podría tener el béisbol vamos a poner una cantidad vamos a decir que 100 millones de personas en el mundo vamos a decir 50 millones de personas en el mundo en los tiempos de Alex seguían el béisbol de manera apasionada usted sabe cuántos tenían a Alex en la mente 50 mil todos porque el que seguía el béisbol cuando Alex Rodríguez o amaba a Alex Rodríguez o lo odiaba es lo mismo que ahora mismo hay dos tipos de fanáticos independientemente a qué equipo usted pertenezca en grandes ligas o usted es de los yankees o es enemigo de los yankees por eso que la franquicia más grande que tiene el béisbol los yankees de Nueva York en República Dominicana pasa algo similar que ha ido bajando mucho porque los equipos han ido creciendo en fanaticada antes y todavía es con una gran proporción el que no es aguilucho el que es aguilucho antiliceísta y viceversa el aguilucho ama sus águilas y odia el liceo en el caso de los fanáticos de los gigantes ni odian las águilas ni odian el liceo simplemente son de los gigantes pasa todo lo contrario y la gente cree que los eternos rivales del béisbol dominicano son águilas y tígeres no no esos son los dos equipos con más fanáticos los eternos rivales en el béisbol de la pelota dominicana se dan tres combinaciones tígeres y leones águilas y gigantes y toros y estrellas ¿por qué? porque comparten la misma demarcación geográfica los grandes adversarios del béisbol no son Boston y los Yankees en grandes ligas lo que pasa que son dos equipos con muchos fanáticos y el que no es de uno odia el otro o viceversa pero los grandes rivales en el béisbol de grandes ligas son los siguientes Yankees metros de Nueva York cachorros de Chicago medias blancas de Chicago Doyet de Los Ángeles angelinos de Anahá o sea los equipos que comparten la misma demarcación geográfica esa es la situación la gran lucha hemos hablado mucho de la lucha por el premio MVP tanto de la liga nacional como de la liga americana el juez Aaron Jones ya llegó a 51 cuadrangulares mi madre y solo hemos hablado de MVP para mí está sellado en la liga americana con el juez Aaron Jones 333 de promedio 51 cuadrangulares 122 remolcadas pero ha conectado 50 o más en 3 temporadas vamos a buscar ese dato del juez Aaron Jones tiene que ser uno de pocos uno de pocos que ha conectado 50 o más honrones en 3 temporadas un hombre que debutó en el 2016 o sea que estamos hablando que está en su octava temporada él conectó 52 en el 2017 62 en el 2022 que es la marca para una temporada en la liga americana y 51 lleva en el 2024 podría romper su propia marca necesita 12 para llegar a 63 tiene 30 partidos para eso vamos a ver cuánto han jugado los yankees vamos a ver cuánto han jugado los yankees para ver si exactamente el juez tiene los yankees han jugado 11 llevo 1 131 partidos les restan 31 tiene 31 partidos para conectar un total de 12 cuadrangulares y romper su propia marca en Manuel Clase ahora en pinceladas de grandes ligas está uno del liderato histórico de los guardianes de Cleveland a un salvamento él salvó su número 149 y se colocó a uno de Cody Allen que salvó 150 de la franquicia pincelada de grandes ligas es por eso que somos el MVP ya hablamos de que Rafael Devers se convirtió en el dominicano número 29 con 200 honrones al menos 200 honrones en en grandes ligas que es lo mismo que decir 200 o más cuadrangulares él está dejó atrás a Juan Uribe y César Cedeño quienes se quedaron con 199 quien sigue en el listado a Johnny Peralta que conectó 202 el de Reparto Peralta Bellavista Reparto Peralta con raíces en Atillo San Lorenzo con raíces en Atillo San Lorenzo es por eso que somos el MVP felicidades repito para Rafael Devers el más joven en dar 200 cuadrangulares 250 dobles en la franquicia de Boston Rafael Devers por eso somos el MVP vamos a ver entonces hoy un final el conjunto de Toronto venció 4 por 1 a los medias rojas de Boston por Boston tenemos que Wilger Abreu el de Maracaibo Venezuela que tiene 14 honrones en la temporada hoy se fue de 1-0 con un boleto batea 258 Rafael Devers en blanco en 4 turnos con un ponche batea 281 tiene repito 28 cuadrangulares y 80 remolcadas y el dominicano número 29 con al menos 200 honrones en Grandes Ligas en Manuel Valdés de San Juan de la Maguana República Dominicana sin turnos oficiales y aquí está el hombre Danny Jansen que se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en jugar con los dos equipos en el mismo partido este partido fue pospuesto no pospuesto no fue suspendido en junio pasado y se jugó hoy en junio pasado él pertenecía a Toronto y estuvo en esa alineación como receptor y hoy estuvo en la alineación de ese juego con Boston su nuevo equipo es por eso que somos el MVP Zedani y Rafaela capocorto de Curacao por el conjunto de Boston en blanco en tres turnos con dos ponches batea 2.39 por Toronto Vladimir Guerrero Junior jugó primera jugó tercero y volvió a primera de 3-1 una anotada dos remorcadas un boleto un ponche batea 2.88 tiene 27 cuadrangulares repito y con sus dos remorcadas llegó a 87 es por eso que somos el MVP el de Panamá Leo Jiménez que estuvo en el campo corto de Toronto se fue de 4-0 con un ponche los lanzadores por el conjunto de Toronto abrió el cubano Yariel Rodríguez Yariel Rodríguez su actuación la siguiente una entrada un boleto 5.60 de efectividad ah fue un juego de relevo para Toronto entonces Gregory Cabrera debo decir Génesis Cabrera de Santo Domingo en el partido República Dominicana una entrada sin dificultades un ponche su efectividad es de 4.26 por el conjunto de Boston lanzó el veterano Luis García han dado mucho equipo Luis García él inició grandes ligas con Filadelfia en el 2013 se destacó bien en Filadelfia luego jugó para Los Angelinos después para Texa San Luis San Diego 2022 2023 volvió para Los Angelinos en el 2024 y en el mismo 2024 ahora cayó a Boston hoy aquí está la actuación de Luis García nacido en Santo Domingo tiró dos tercios de entrada permitió dos indiscutibles una carrera que fue limpia ponchó un contrario 4.67 de efectividad único partido final hoy en Grandes Ligas ya en progreso sin anotación y los tres están en la parte de arriba del primero cachorros piratas Houston Filadelfia Kansas y guardianes de Cleveland más tarde Yankees Nueva York a punto de comenzar frente a nacionales de Washington Néstor Cortés por los Yankees me gustan los Yankees en la ruta y a más carreras Toronto frente a Boston en un segundo encuentro no me gusta vaticinar en doble jornada Bravos visitando al conjunto de los mellizos de Minnesota me gustan los Bravos en la ruta San Diego visitando a San Luis me gustan los padres en el camino llevan a Randy Vázquez de Navarrete que tiene 3 y 6 con 4.63 de efectividad el dominicano Randy Vázquez Detroit visitando a Medias Blancas de Chicago a más carreras Marlins visitando a Colorado otro que me gusta más y me atrevo con los Marlins en la ruta llevan a Edward Cabrera el de Santiago de los Caballeros dos ganados cinco perdidos 5.65 de efectividad Tampa visitando a Seare y yo me atrevo con Seare en la casa es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo aquí está el standee rápido en Grandes Ligas los Yankees dominan el este uno y medio sobre Vóltimo Clíbera cuando yo no menciono más en esa división es porque los demás no tienen posibilidad Clíbera domina la central Kansas segundo a dos Minnesota tercero a dos y medio Houston domina el oeste a cuatro y medio está Seare entonces el mejor récord de la liga americana el del conjunto de los Yankees 77 victorias 54 derrotas el peor récord de la liga americana y de las grandes ligas el de los medias blancas de Chicago 31 ganados 100 perdidos Filadelfia domina el este de la nacional 6 sobre Atlanta que va segundo Milwaukee domina la central San Luis va segundo a 10 eso es de Milwaukee los doyes dominan el oeste a tres está Arizona y a cuatro y medio San Diego que está en la tercera posición el mejor récord de la liga nacional el récord de los doyes y el mejor de las grandes ligas 78 ganados 53 perdidos el peor récord de la liga nacional el del conjunto de Miami 47 y 83 pero eso solo es medio juego por debajo del 48 y 83 que tiene Colorado es por eso que somos el MVP equipos descalificados por sus divisiones que aún le quedan posibilidades matemáticas pero no van a clasificar Boston Tampa y Toronto por el este de la americana Detroit y medias blancas por la central Texas Oakland y los angelinos de los ángeles por el oeste en la nacional metros Washington y Miami por el este San Luis los cachorros Cincinnati y los piratas por la central Milwaukee ganará sin problemas ese banderín y San Francisco y Colorado por el oeste los comodines en la liga americana Baltimore tiene el primer comodín más 3 Kansas el segundo más medio juego y Minnesota tiene el tercero Boston está a 5 del tercer comodín Seattle está a 6 y medio Arizona tiene el primer comodín de la liga nacional más 4 y medio San Diego el segundo comodín más 3 partidos y Atlanta el tercer comodín los Mets están a 2 y medio del tercer comodín San Francisco y San Luis están a 5 y los cachorros de Chicago a 5 y medio descalificado vía sus comodines en sus respectivas ligas comencemos si are lo voy a dejar ahí aunque están a 6 y medio porque solamente tienen dos tráficos pero me llevo a Tampa Detroit Toronto Texas Oakland Los Angelinos y los Medias Blancas de Chicago en la liga nacional me llevé a Cincinnati los Piratas Washington Colorado y Miami repito todos tienen posibilidades matemáticas menos los Medias Blancas de Chicago que si están debidamente descalificados vamos a una breve pausa de comerciales cuando retornemos pelota dominicana y que está pasando en México no se mueva que en breve regresamos con el MVP la visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa san jose tu mano amiga desde el inicio desde el inicio de la gestión de nuestro alcalde Ulises Rodríguez hemos venido realizando diferentes tipos de operativos tanto de recolección de escombros poda como intervención y limpieza de cañadas tenemos alrededor de 1200 empleados para el envejecimiento de la ciudad de Santiago agradecida con el alcalde ya que nos ha traído soluciones no a una sino a todas las comunidades de la zona azul muchísimas gracias alcalde en estos dos meses realmente usted ha hecho lo que no se hizo en ocho años realmente está muy hueco en este momento podemos decir que tenemos una persona que está gestionando pero gracias a Dios Ulises está dando la cara y está resolviendo con la comunidad prometimos que el cambio llegaría a Santiago Santiago merece más y llegó su turno la nueva historia inició juntos haremos de esta provincia el primer Santiago de América Santiago se transforma está usted con argumento deportivo gracias Cristo Alferpeña de regreso con todos ustedes rápidamente y en la parte final tenemos que el conjunto allá en el béisbol de la liga mexicana de béisbol valga la redundancia los guerreros de Osaka volvieron a sorprender a los Diablos Rojos de México y le ganaron ayer nueve carreras por cuatro para poner la serie dos cero a su favor es decir que los guerreros de Osaka están a medio camino de pasar a la serie de campeonato de la zona sur de la liga mexicana de béisbol el conjunto de los Diablos Rojos de México que hicieron prácticamente un punta a punta y tuvieron destacadas actuaciones de Robinson Cano y de Jeff Bauer ¿verdad? no debo decir Trevor Bauer tuvo una temporada en México de ensueño al igual que Robinson Cano entonces el dominicano Radamelis un veterano de 40 años es de las estrellas orientales tiró siete entradas de dos imparables maniató la ofensiva del conjunto de los Diablos Rojos de México para llevarse el triunfo que clase de partido por eso somos el MVP deportivo de la tarde y de pelota dominicana y hablando de México Roberto Beltrán será coax de picheo de las estrellas orientales también hablé de las estrellas con el asunto Radamelis el experimentado técnico que fue manager de los algodoneros de Wasab en la liga mexicana del pacífico en el 2019 ahora estará con las estrellas orientales en la próxima temporada del béisbol dominicano 2024 2025 como instructor de lanzadores recuerde que la pelota dominicana comienza el 16 de octubre tres partidos los dos equipos del este los dos equipos de la capital y los dos equipos del Cibao los gigantes estarán recibiendo a las águilas ese 16 del mes de octubre cuando inicia el béisbol dominicano hemos llegado a la parte final Cristopher Peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga 73 años transformando vidas cooperativa San José a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito nuestro canal digital de televisión rpc vision tv punto com en vivo en televisión real televisión normal televisión no digital en la pantalla chica en el canal 14 de telecable Israel en vivo de manera simultánea en facebook en rpc vision tv canal 16 rd y la chercha canelera punto com en vivo en nuestra plataforma digital en youtube twitter facebook instagram y tiktok somos carlos tatis dos dos plataformas digitales debidamente sincronizada para cubrir todo todo el territorio mundial gracias por la sintonía y mañana cuando sean las seis de la tarde si así dios todopoderoso lo permite nosotros retornamos con el mvp tatis producciones deportivas presentó argumento deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos y y y y